¡Hola Cupcakers! Bienvenidos un viernes más. Yo soy Pam del canal de YouTube Quiero Cupcakes. Y hoy te voy a enseñar todos mis trucos para hacer una buttercream o crema de mantequilla perfecta. La crema de mantequilla es una elaboración muy fácil de preparar, ya que básicamente necesitamos solo dos ingredientes. Y estos ingredientes son azúcar glass, también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor, y mantequilla. Una vez te haya enseñado cómo hacer una crema de mantequilla básica, también te voy a mostrar la mejor manera para darle sabor y color. Recuerda que en mi canal tienes muchísima variedad de postres, tartas o cupcakes que puedes decorar con esta crema. Así que si te gusta la repostería, te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún video. Y ahora sí, si quieres saber cómo se hace esta buttercream perfecta, pues quédate a ver el video, porque la receta empieza ya. Para hacer una buttercream tradicional básica necesitamos mantequilla preferiblemente sin sal, y azúcar glass también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor. Para darle sabor podemos utilizar alguna pasta concentrada o también algún extracto o esencia. Yo voy a utilizar extracto de vainilla transparente. Y para colorearla lo mejor son los colorantes en gel o en pasta. Empezamos poniendo la mantequilla en el bol de la batidora. Si tu batidora únicamente tiene el accesorio de globos o varillas, lo puedes utilizar. Aunque lo ideal es utilizar una pala como estas para batir bien la mantequilla y no introducir demasiado aire. Y esta de aquí me encanta porque tiene un borde de silicona que me ayudará a rebañar mucho mejor el bol. Dicho esto, batimos nuestra mantequilla a velocidad media-alta durante 5 minutos. Mientras tanto te voy a explicar algunas cositas muy interesantes que debes saber para hacer una buttercream perfecta. Lo más importante de todo es elegir una buena mantequilla, es decir, que tenga un buen aroma y un buen sabor. Ya que eso va a determinar el sabor de tu buttercream. Te cuento que para hacer buttercream a mí me encanta utilizar mantequilla sin sal porque tiene un sabor neutro y tiene mucha mejor consistencia que la mantequilla con sal. Pero si únicamente puedes conseguir mantequilla con sal, bueno, también podrías utilizarla. Y aunque es cierto que ese puntito de sal le quedara muy bien a tu buttercream, debes saber que no es tan fácil conseguir una buena consistencia cuando utilizamos este tipo de mantequilla. Y otra cosa que debes de tener en cuenta es el color de la mantequilla que vas a utilizar. Es decir, si es muy amarilla, será más complicado conseguir una buttercream blanca. En cambio, si partimos de una mantequilla de un color clarito, será mucho más fácil conseguir una buttercream blanca. Y ahora viene el punto más importante con respecto a la mantequilla. Asegúrate de que realmente estés utilizando mantequilla y no margarina. Aunque parezcan ingredientes similares, en realidad son muy distintos entre sí. Ten en cuenta que la mantequilla es un ingrediente de origen animal y la margarina de origen vegetal. Sus porcentajes de materia grasa también son muy distintos. Por eso, si utilizas margarina a la hora de hacer buttercream, te quedará muy blandita. Como último punto de la mantequilla, te quiero hablar de su temperatura. Si vives en un clima cálido, asegúrate de utilizar la mantequilla un poquito fría. En cambio, si vives en un clima frío, debes utilizar la mantequilla a temperatura ambiente. Una vez pasados los 5 minutos, verás que nuestra mantequilla está más cremosa, aireada y con un color más blanquito. Así que está perfecta para el siguiente paso. Con la ayuda de un colador, vamos a añadir el azúcar glass. Hecho esto, mezcla un ratito a mano para incorporar un poco el azúcar y evitar que salga volando cuando encendamos la batidora. Ahora ponemos nuevamente la batidora a velocidad media-alta y batimos durante 5 minutos más. Cuando compres azúcar glass, asegúrate de que sea muy finita. Ya que si los granitos de azúcar son muy gruesos, se van a notar en tu buttercream y la textura no quedará tan delicada. Y muy importante también, olvídate de hacer tu propio azúcar glass. Así que nada de triturar el azúcar común en un procesador de alimentos ni nada parecido. Te aseguro que en casa nunca vamos a conseguir un azúcar glass tan finito como los que venden en tiendas de repostería. Pasado el tiempo de batido, ya tenemos nuestra buttercream base lista. Esta crema de aquí ya nos sirve perfectamente para decorar cupcakes o tartas. Pero ahora te voy a enseñar a darle sabor y color. Para saborizarla lo ideal es utilizar algún extracto o esencia. Ya que así con muy poquita cantidad podemos darle el sabor que queramos a nuestra buttercream. Otra opción que me encanta es utilizar pastas concentradas. Las tienes de varios sabores y de varias marcas y las puedes encontrar en tiendas de repostería. Si quieres aquí mismo le podemos añadir el colorante igual que hicimos con el extracto de vainilla. Pero lo voy a hacer aparte para que veas que también se puede colorear a mano. Para ello separamos una cantidad de buttercream. Y para darle color lo mejor es utilizar colorantes en gel o en pasta. Los colorantes que más me gustan para teñir crema son estos de Rainbow Dust y también los de Wilton. Ambos son en formato gel y ya verás que con unas gotitas tienes suficiente para darle un color precioso y vibrante a tu crema. Por supuesto que puedes utilizar los colorantes que quieras. Tan solo asegúrate de que sean colorantes concentrados. Y estos por lo general son los que vienen en pasta o en gel. Lo que no te recomiendo para nada es que utilices colorantes líquidos. Ya que en ese caso tendrás que añadir demasiada cantidad para conseguir un color vibrante. Y eso va a hacer que cambie la consistencia de tu buttercream. Y aquí tenemos una buttercream perfecta con un color muy bonito y un sabor delicioso. Aquí tenemos la buttercream base, es decir sin color y sin sabor. Como ves tiene muy buena consistencia y un color muy blanquito. Esto es gracias a que hemos batido muy bien la mantequilla y el azúcar. Una vez tengas tus buttercreams listas ya puedes decorar los cupcakes, tartas o postres que prefieras. Si no vas a utilizarla al instante puedes guardarla bien tapada un par de días en el frigorífico. Tan solo asegúrate de sacarla un poco antes antes de utilizarla para que no esté dura. Y vuelve a batirla un poquito más para que recupere su consistencia y textura. O si lo prefieres puedes hacerla por ejemplo con un mes de antelación y congelarla. Como has visto esta crema es súper fácil de preparar. Y si seguimos todos los pasos y la hacemos bien vamos a tener una crema muy aireada, ligera y esponjosa. Y además con una consistencia perfecta para decorar nuestras tartas o cupcakes. Y algo que también me encanta de esta crema es que si el clima no está tan caluroso aquello que hayas decorado lo puedes conservar perfectamente a temperatura ambiente. O si ves que hace demasiado calor pues puedes conservar tus tartas o cupcakes en el frigorífico. Eso sí, recuerda utilizar buenos ingredientes para que el resultado final sea totalmente de tu agrado. Así que hazte con un azúcar glas muy finito y una mantequilla de buen sabor. Si te ha gustado el video no olvides darme un super like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Recuerda también activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando publique un nuevo video. Nosotros nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Hasta pronto Cupcakers. ¡Gracias!